hola a todos aquí rafilla 9 y bueno traigo un nuevo vídeo de fir 3 en cooperativo con cirera 7 y nada terminamos el intervalos ahí en el puente y vamos a empezar por aquí por el 7 a ver cómo se nos da 2 1 vamos para allá saldrá un vídeo ahora porque no lo vimos la otra vez y vamos a ver si es un aeropuerto no se parece y pone puerto coño a la ya que fue así de paz madre mía qué hola yo Joder, ya he disparado dos veces con el R1 granadita ¿Esto qué es? De hecho, me parece muy raro Ya, no sé, se ve todo muy... Sí, amarillo ¿Has tirado tú la granada? No Es que están saliendo... Los bichos esos atacan a los soldados Macho, con la pistolita lo mataba el tío de una bala y yo con la metralladora no lo mato ¿Cómo era, va? Bueno... No acuerdo ya ni de los controles Mira, me queda muy difícil Me da miedo ¿Dónde estamos? Vale Está chungo ¡Hostia! Me lo voy a matar Ya va a la espera Y a mí Estoy mal mal Va a ver por aquí ahora Dios ¿Qué pasa? Nada, que te he visto saliendo de sangre de los brazos Es que he reventado aquí aún Dios Me ha matado Me ha matado Es que yo no sé dónde voy Ha sido subir aquí los dos tíos estos de frente Estas criaturas deben de nacer realmente de nuestra madre Coño, que susto malaos Cuidado, cuidado, otra No lo he visto, tío Ahí va Dios, que torpe estoy jugando Espérate Voy a... Subir un poco la esta Voy a subirla al tope Bueno va ¿Yo? Ha salido disparado Ha salido disparado He sido... A tope Madre mía lo que hay aquí ¿Dónde? He visto perros de esos Ah A un aeropuerto Es que no sé por qué pone puerto Hay que cheguir el resto de sangre Ahí va Arriba, cuidado Uff, qué mal He cogido Un arma de ese que va a ráfaga No puede Lleva la mira a Ako Sí, con un punto ver ¿Dónde está? Lleva dos Que no veo con esto, tío Bah Se veía como muy limitada, Ramir Un momento Un momentito Yo voy al baño de mientras Vamos a ir por aquí Mientras que viene José Que va a ser por aquí Los dos ¿Qué pasa? Los dos No van a ir por aquí 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 nos van a ir por aquí ¿Eso cae? Aquí tiene unas duales Pero ya no puedes cogerlas, ¿no? No, se me ha acabado ¿Por qué no me deja abrir la puerta? Es que esa no es, me parece Sí Ah, vale Es que está medio ¿Le arrancó la cabeza? Sí, creo que sí Le he roto la cabeza Aquí tiene la pistola Ah, sí Pero ya no puedo cogerla No tengo entera Dios Aquí hay más balas Si quieres Bueno, como voy matando a las cojo Uff, qué mal Mierda, tío Ayúdame por aquí Si toca Muy bueno Ya, ya estoy bien Uff Cuidado con los perros, esto Pues mira lo que hago con él Muérete ya, hombre No, y me matará Joder Vamos a ver ¿Qué hay afranco tirado? No No, parecía ¿Qué hacemos? Bajamos Pero... Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Vale Es que se juntan los dados Estamos luchando contra Digamos, el ejército Y... Y los bichos Mierda, tío Me ha matado Ha sido el bicho ese Por la espalda Aquí llega Sanidad Parece que Armacham quiere a Beckett Por las mismas razones que nosotros También están buscando a Alma Pero no consigo saber Que pretenden Bueno Madre mía Lo que hay ahí al fondo Aquí va a salir algo gordo ya, ¿verdad? Seguro Estos eran los portales esos De los soldados grandes ¿No te acuerdas? Sí Ataja Por la zona Eh, cuidado Aquí, aquí a la derecha Se ha abierto esta puerta Ah, vale Y ha saltado un Un bicho de esos Un lagarto Aquí abajo Oh Punto de control Así que Tiene que ser por aquí o abajo, ¿no? ¿Dónde? Ah Sí, se ha abierto la puerta Madre mía ¡Hostias! ¿Cuño? ¿Qué era? ¿Madre, no? Sí Hay que ir por aquí Por la inserción En esta Inserción No Parece Pero no Ah, vale Ya verá Mira Mira, esto funciona Bueno, ¿dónde vamos a ir? A por la... ¡Eh! ¡La niña! ¡La niña! ¿Dónde es? ¡Mírala, coño! ¡Hostia! ¡Qué susto, macho! Iba la niña tan tranquila, macho Ahí Detrás tuya, detrás tuya Mira Macho, la niña ahí Parecía Pero se movía la cinta, ¿no? ¿O no? Sí, estaba en la cinta Madre mía Mirándonos como si... Yo la he visto ya cuando Juntó a desaparecer Pero es que yo le estaba dando O hit market y todo No lo deja Como huyeron lagartos esos, macho ¡Dios! ¡Ey! Cuidado Que bajan No me mata, tío Si es que lo sabía Yo voy a matar la cara Hostia, ahí abajo hay uno Pero creo que no me ve Ha subido No, no ¿Lo has un bala o qué? ¿Lo has disparado? Vale Vale Aquí hay otra puerta, eso Esa es por aquí No voy a llegar a la puerta, vale Está aquí Mierda, te están esperando Cuidado A derecha ¿Habéis oído eso? Joder, te he dado Vale, vale, bien, bien Por ahí enfrente, ¿no? Joder Tiene que ser por esta, ¿no? Tiene que ser por esta, ¿no? ¡Eh! ¡Gigante! Bueno, ya empezamos Bueno Detrás, detrás Me mata Aprovecha, aprovecha Me mata Con cuidado Joder, macho Va a salir por la espada, seguro ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! Detrás Ahora Te puede meter en él Te mata, tío No me jodas Ahora Vale, ya Joder Abre Qué raro se ve Con este ¡Eh, eh, detrás! Si no, ¿qué por la puerta? ¡Hostia, granada, mierda! Madre mía, vaya arma lleva el tío este Si, lleva como... Láser o algo así No puedo entrar por la puerta ¿Y así? No, mira Me agacho No entro Que estás cuadrado Mira, mira Ahora es como reviento Mira, mira, mira Como reviento el cuerpo Dios, si me ha quitado vida y todo Casi me mata Estoy sin bala Vale, ahí Eh, eh, me están quitando mucha vida Ah, el helicóptero No, no, abajo Vale, apunta al sting Aquí va a salir otro dash Ahora Seguro Porque me he conseguido su arma Por aquí puedo... Yo me he bajado abajo Yo le he reventado la cabeza justo cuando iba a meter Por aquí por la izquierda ¿Por ahí se puede? Ah, vale He pasado yo Es que te veía atrás y de pronto Espérate Espérate Adán Por aquí Están abajo Están abajo Tengo que cambiar de arma Ahora Tampoco que tenga muchas balas Esto Dios Y el comandante básico Quiero elegir Abajo Abajo Se le escuchan arriba Se le escuchan arriba Están hablando arriba Puede ser Eh, cuidado con la granada esa Ahí están arriba Ah, por aquí Hay una escalera O has bajado tú por ahí Yo creo que he bajado por la escalera Es Aquí hay en francotirador Espérate ¿Dónde están? Escuchan arriba Sí, si ellos están arriba Pero que cómo es para subir Bueno El único que ha mirado es este Ah, pues ya está Y ahí tiene un francotirador Bueno, el único que he visto Yo a lo mejor yo Ah, vale Están ahí Bueno ¿Ahora qué? Se habrá abierto la de abajo, ¿no? Bueno, sí Sí, sí, están abajo Me acaban de volar el maldito Pero a ver Madre mía Aquí, aquí Se ha abierto esta puerta Vale, pues voy Vamos para allá El francotirador Hay un francotirador En el fondo casi me mata Espérate ¿Qué? Madre mía Me ha dado Hay dos francotiradores ¿Han matado tú de uno? Me parece que sí Le he dado Pero no sé Ya, me lo he cargado Pero creo que hay otro Uff Ya subí, a ver si lo pide para la espalda Me ha cargado Pero apenas puedo controlarlo Sus órdenes se mantienen Pilato Entendido, señor Yo José, un lanzacodete Vetele al ¿Le puedo dar desde ahí? Hostia, me mata Tú y yo también Me voy a jodir Le he dado Se va, ¿no? Dios A la mierda Oh, que bueno Pues menos Menos más que no he fallado ninguna Si no Bueno Con las armas A lo mejor me lo podía descargar Mira, mira, arriba Uff Por aquí, ¿no? Sí Yo no me acuerdo Ni como era Aquí Vale Al interno Intentaré Permanecer en contacto Todo lo que pueda Bueno, pues Espérate En esta escalera Los vamos a dejar Que llevamos Casi 20 minutos Y bueno Ya La siguiente parte Continuamos por aquí Y nada Espero que os haya gustado Y adiós Hasta luego ¡Gracias por aquí! Gracias.